Este es un éxito más Modelo 2022 Llegaron Los de la cunda y la perrona Los de la cunda y la perrona Los brothers back Listo para que lo baile mi compadre Luis Alberto de la Cruz Sonido Dexter Y la timpa Esta obsesión La mejora con la sonidera Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma misioné Madres soldas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Y la espina se rozara Y mi alma está llorando Listo para que lo baile Toda la raza sonidera T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Y en los Estados Unidos, Bernardo Moreno, sonido cañaveral, cosa Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño, con el alma misioné No resultas como todas, fue un error haber llamado Se me escapa de las manos, tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, fue esta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Y en espinas el rosal, y mi alma está llorando Música 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 Música